El Hotel Biblos, con piscina al aire libre y restaurante, está rodeado de naturaleza y se encuentra en Manuel Antonio. Ofrece conexión wifi gratuita y aparcamiento privado gratuito. Todas las habitaciones cuentan con televisión por cable, zona de estar, zona de comedor, microondas, nevera y cafetera. También incluye caja fuerte y baño privado con ducha, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. El Hotel Biblos tiene un jardín y un bar. También hay salón compartido, mostrador de información turística y consigna de equipaje. En el establecimiento y sus alrededores se pueden practicar diversas actividades, como equitación, pesca y senderismo. Hay varios restaurantes, bares y cajeros automáticos a pocos pasos, mientras que el Parque Manuel Antonio está a solo 1,5 kilómetros. El Aeropuerto Internacional Juan Santa María se encuentra a 66 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.